¿Qué, Saint John? ¿Dónde serviste antes de que todo se fuera a la mierda? ¿Sabes cómo se ven las raciones de comida del ejército? ¿Sabes reconocer una posición enemiga? ¿Conoces las maniobras tácticas de cubrir y avanzar? Así que, ¿dónde serviste? ¿En la marina? ¿El ejército? Trato de no hablar de eso, ¿sí? El primer año aquí, parecía que todo el que usara uniforme tenía una diana dibujada en la espalda. Yo estaba en el ejército, en la décima montaña. Hice todo un recorrido en Afganistán. ¿Y usted? Cualquier ex militar tiene cierto comportamiento. Ninguno de sus soldados lo tiene, pero usted sí. Te dije que tienes buen ojo. Estuve diez años en la Fuerza Aérea como parte del mando aéreo estratégico. No hay silos de misiles en Oregon. ¿Lo creas o no? Estaba de vacaciones. Tuve suerte. Recibí informes de todo el país cada hora antes de que se cañera el sistema de comunicación satelital. ¿Crees que aquí la pasamos mal? Todo el este de Mississippi fue invadido en dos días. Espera. Quiero enseñarte algo. ¿Conoces esta zona? Sí, crecí en una ciudad al norte de aquí. Se llama Fairwell. ¿La conoce? No. Suena como un buen lugar para vivir mientras se acaba el mundo. Sí, dígamelo a mí. ¿Así que ya estuviste aquí? Sí, estuve aquí hace algunos veranos con mi esposa. Aquí fue nuestra luna de miel. ¿Tienes una foto? ¿De tu esposa? Ella era Carrie. Teníamos doce años de casados. Cuando fue hace mucho tiempo. Pero no hubiera themina, ¿no? Cuando se acer уж tenía la tifina. A misericordia. Pero es ¿Sabes? Creo que esto significa prohibido el paso Ah, no, 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 eso no aplica a nosotros ¿Por qué? ¿Porque no podemos leer? Porque no obedecemos la ley ¿Habla por ti? ¿Después de ti? Está bien ¿Sabes? Hacerme tu cómplice no es muy caballeroso ¿Qué va? ¿Qué? Significa, ah, claro, nunca aprendo Lamento eso Por Dios, debiste ver la cara que pusiste Seguro fue graciosa Sí, si tuviera un teléfono te habría tomado una foto Bueno, solo por esta vez me alegro que no tengas uno Ay, por favor, no empieces con eso Oye, yo no dije nada, tú fuiste Lo hiciste Entonces, ¿a dónde vamos? Solo sigue el camino Verás que no está muy lejos ¿Qué diría mi madre si me viera paseando a medianoche en medio de la nada con un motociclista? No sé, diría, cariño, mejor llévate un suéter Qué gracioso Creo que no diría nada, se suponía que no debías contarle sobre nosotros, ¿recuerdas? Vamos, Deacon, dije eso hace mucho tiempo, ¿sabes que no quise decir eso? Oye, escucha, no te juzgo, es solo que, digo, yo no le he contado a mi padre Eso es porque tu papá está muerto Bueno, esa es la cuestión La cuestión es, ¿ya le contaste a alguien en el club? Les dijiste que estás saliendo con una linda chica de Seattle y no con cualquier tonta del club nocturno en el que viven Oh, bueno, sí, espera, no, no vivimos en un club nocturno Tenemos membresía de por vida, ¿es cierto? Pero no vivimos ahí Y además, sí, les dije, sí, de hecho, sí lo hice Espera, ¿sí lo hiciste? Sí Ay, por favor, no estés tan sorprendida, creen que tus doctorados son muy ardientes Sí, claro Oye, ¿sabes que ya pasó mi hora de dormir, no? Oh, lo sé Vamos, basta, de verdad, tengo que levantarme mañana temprano ¿Sí? ¿Y cómo va eso? Tú nunca quieres hablar de eso, entonces No es nada, es que... Este proyecto, algunos ejecutivos llegarán de Nueva York para auditarlo Y los ejecutivos en nuestro centro están instalando un nuevo laboratorio sin mostrarme las especificaciones y... Bueno, pensé que no querías hablar de eso Lo siento, eso lo que... ¿Sabes qué? Como dije, no es nada De todos modos, gracias por alejarme de todo eso Sí, no hay problema Espera, espera, ¿es una plantación de marihuana? ¿Es lo que querías mostrarme? ¿Cómo sabes? Bueno, estas son plantas de marihuana y eso es un sistema de riego, así que esto es una plantación de marihuana Ah, sí, mira esa plantación de marihuana ¿Me trajiste a medianoche a la mitad de la nada para mostrarme la operación de plantación ilegal del club? Ah, sí, quiero decir, me atrapaste Esperaba que pudieras darnos algunos consejos para cultivar, para utilizar todos estos doctorados en algo útil Sí, los di, ¿con qué? Bien, ya veo Esto no es lo que querías mostrarme realmente, ¿verdad? No, claro que no Sigue por el camino Ya casi llegamos Sí, uno piensa que aprenderé, que aprenderé, pero nunca aprendo No Oh, Dios Mira la luz de la luna, es tan hermosa Sigue así, ya casi llegamos ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería si en cualquier lugar todos a la vez apagaran las luces para que pudiéramos ver el mundo justo así? ¿Te refieres a todo oscuro, sombrío y depresivo? Me refiero a la luna, a las flores silvestres y las luciérnagas Ah, ya veo, otra vez estás bromeando Sí, no te tomas nada en serio Oh, todo me lo tomo en serio Sí, claro ¿En serio? Claro que no Como a la vez que sugerí llevar algunas de mis cosas a tu casa y fingiste que estaba bromeando Oh, no, no es cierto, fingí no haberte escuchado, hay una gran diferencia Debiste ver la cara que pusiste Por cierto, te tomé una foto, ¿quieres que te la enseñe? Cielos, eres una científica, ¿podemos ser racionales con esto? Está bien, antes que nada solo dije que deberíamos pensar en mudarnos juntos Ya sabes, podríamos pasar más tiempo juntos y, bueno, dar el siguiente paso, ¿qué hay de irracional en ellos? Tengo un cepillo de dientes en tu casa Ah, lo siento mucho, ¿sabes qué? Tienes razón, es un gran compromiso Bueno, ¿sabes cuánto cuesta un buen cepillo de dientes? Ah, bueno, ¿ves? Ahí vas de nuevo, cada vez que intento hablar de nuestro futuro, tú bromeas Bien, está bien Necesitamos hablar de eso Y lo haremos, pero espera un minuto, porque quiero, quiero mostrarte algo ¿Está bien? ¿Ves? Esto es por lo que te traje aquí Ay, qué hermoso ¿Valió la pena? Dios, sí Oye, ¿hay algo que he querido preguntarte? ¿Sí? Deacon ¿Quieres...? ¿Quiero? ¿Te gustaría...? Eso es un sí Con dos condiciones Dímelas Ok, la primera es que no vayas a decir en nuestra boda que me vas a montar tanto como a tu moto De hecho, no tenía pensado hacerlo Basta, ok, la segunda La segunda es que nunca me dejes De hecho Dios, acabas de poner tu anillo de motociclista en mi dedo ¿Sabes qué? Creo que puede ser Míralo Es tan lindo con sus colmillos Aferrándose a la cadena Nada dice te amo como... Un cráneo de perro Un cráneo de perro Oye, ¿qué dice ahí? Oh, creí que sabías latín Por favor Bueno, dice Morior invictus Morir antes de perder Me gusta eso Pero, ¿me vas a conseguir un anillo de verdad, cierto? No es que este no sea increíble No, por supuesto Porque ese es mi anillo No puedo conservarlo mucho Algo más simple Sin colmillos Ok Está bien Ay, mierda Lo siento No, está bien Es del laboratorio Tengo que contestar ¿Hola? Sí No, no, no Está bien Ahí estaré De acuerdo, Dios ¿Todo está bien? No sé Me necesitan ahora Debo irme ¿En este momento? A esta hora de la noche Lo siento Tengo que irme Pero prometo que te compensaré ¿De acuerdo? Vamos De acuerdo No, no, no No, no El nombre de mi esposa era Beth No, no tengo foto Vámonos ¡Ay me necesitan! Algo de mi esposa! ¡Ay me necesitan! ¡Ay no! Primero de mi esposo ¡Ay me necesitan! ¡Ay me necesitan! No es inusual, ¿sabes? Ah, disculpe, ¿de qué habla? De no tener fotos de tu esposa, de tu familia. Sí, ¿por qué lo dice? Antes todos usaban sus teléfonos inteligentes. Ahí guardábamos todas nuestras fotos. Al desaparecer los teléfonos, cuando se desconectó la nube, nuestras fotos se fueron con ellos. Sí, yo supongo que no lo había pensado. Mi esposa, Kerry. Su papá era fotógrafo, de la vieja escuela. Cuarto oscuro, productos químicos. Era testarudo para la era digital. Si no fuera por él, yo tampoco tendría fotos. Sí, yo los odiaba. A los celulares. Siempre parecía que todos caminaban con la vista clavada en esas malditas cosas. Nunca tuve uno. Qué interesante. ¿Cómo lo hacías? Trabajaba como mecánico. Yo tenía mi propio taller. Probablemente yo tenía el último teléfono fijo de Fairwell. ¡Vamos! ¡Vamos! Trabajaba como mecánico. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy tan rápido como puedo! ¡Solo, muévete! ¿Esta es su idea de motivación? El coronel creó un campo de trabajo al sur de la isla. Para los que no son aptos. Algunos necesitan más estímulo. Seguro. Vamos, sígueme. Sí, señor. Párate ahí con los demás. Buena suerte, Saint John. También te atraparon, ¿eh? Como sea. ¡Hola, amigo! Es bueno verte otra vez. Saint John, ¿no? El hijo del cura. Taylor, ¿no crees que esto ya está dejando de ser gracioso? Estoy bromeando, amigo. ¿Tuviste suerte? ¿Qué? Con la mujer que estabas buscando, la de la foto. No. Necesito todas las joyas, relojes y esas mierdas. ¡Rápido, en la bolsa! Claro, amigo, es lo que digas. ¿Qué demonios dices? Los reclutas no pueden tener esas mierdas. Además, se las van a robar. Ya, solo hazlo. Sí, claro, se las van a robar. ¡Qué estupidez! ¡Atención! En descanso. No aceptamos visitantes aquí. Si están aquí, es porque los invitaron. Reclutaron mis oficiales de confianza. Cuando me respondan, van a decir su nombre. Empezando por el apellido. Sobreviví igual que todos aquí. Nombre. ¡Mierda! Atkins. Cristal. Señor. ¿Cuántos hombres has matado? ¿Antes o después? Responde la pregunta. ¡Púdrete! Todos hemos hecho cosas que no nos gustan. ¿Qué? Para sobrevivir. Para vivir. El Señor lo entiende. El Señor lo perdona. Pero aquí, en la cara de esta mujer, están las huellas de Satán. Tatuajes de prisión. Prueba de lo que una vez fuiste, y sin duda aún eres. La gente como ella es responsable de invocar la ira del Señor sobre todos nosotros. Llévenla a trabajar. Pero que... ¡Pudranse! ¡Pudranse todos! ¡Vamos, princesa! ¡Muévete! ¡Malditos campesinos ignorantes! ¡Fúntenme! ¡Muévete! ¡Sáquenla de aquí! ¿Y tú? ¡Fúntenme! ¿Qué es? Taylor. Uh, Wade. Y, uh... No, señor. Yo, uh... Nunca he ido a la cárcel. Nunca he matado a nadie, ni a una mosca. Estuviste mucho tiempo en la mierda. Sí, quiero decir, sé cómo disparar. Mi padre me llevó de cacería cuando era niño. A un campamento cerca de Clamath Falls. Tenía... ¿Y tú, hijo? ¿Sabes usar armas? Saint John Deacon. Sí, sé cómo usar un arma. Eres un errante. Déjame ver tu brazo. Décima montaña. Irak. Afganistán. Servicio honroso. Y no me mientas. Lo sabré. Serví una vez, serví con honor. Odié cada maldito minuto. No mentiras. Buen hombre. Levanta tu mano derecha. Juras con toda solemnidad apoyar y defender la nueva constitución de los Estados Unidos contra todos los enemigos. Contra todos los enemigos naturales y sobrenaturales. Testificar y apoyar a esta y obedecer todas las órdenes sin cuestionarlas. Di si lo juras. Lo juro. Ven conmigo, hijo. Soldado. El capitán Curry no me ha traído muchos reclutas recientemente. Debe tener tus habilidades de combate en buena estima. Estuve mucho tiempo en la mierda. ¿Conoces bien a los Freakers? Sí, señor. Yo sé tanto como cualquiera, señor. Bien, bien. Llegamos. El doctor te echará un vistazo. Buen pulso y ritmo cardíaco. Y una quemadura bastante fea aquí. ¿Cómo pasó? Fue por una estufa de leña. Estufa de leña. ¿Y quién la vendó? Yo fui. No está mal. Nada mal. Gracias. Deja la vendada o vas a perder ese brazo. ¿Comprendes, Méndez? Sí, sí, entiendo. Quiero que vuelvas a verme en un par de días. Entiendo. ¿Y bien, Doc? Sí, tiene buena salud. Lo hará bien. ¿Saldrán a la mierda? Lo siento, Doc. Ya tiene novia. No está soltero. Ah, adivino. La bruja de la isla Wizard. Vaya con Dios. Buena suerte, amigo. Vamos, hijo. Generalmente no tolero la insubordinación de referirse a una oficial como una bruja. Pero hago excepciones por algunos de mis oficiales más excéntricos. Sí, señor. Hago excepciones porque cada hombre y mujer con vida tiene un papel que interpretar. ¿Crees en Dios, Saint John? Nunca pensé mucho en eso, señor. Bueno, ya es hora de que lo hagas. Él tiene un plan para nosotros, para todos. Y mi parte es esto. Señor. Este lugar. Tuve una visión. Nada tan grande como las escritas en el Viejo Testamento. No había cuadrigas o arbustos en llamas. Yo simplemente desperté una mañana antes de que cayera la plaga de Dios sobre el mundo y supe que este era el lugar. ¿El lago del cráter? ¿La isla Quizar? Lo llamo el Arca. ¿Conoces la historia del Arca de Noé? Sí. Digo, sí, señor. Todos la han escuchado. En efecto. Te sorprendería cuán pocas personas han leído la Biblia o el libro del Apocalipsis. ¿Se refiere al Génesis? La historia de Noé. Eso está en el libro del Génesis. Sí, por supuesto. Bien, hijo, vamos a arreglarte. Como usted diga. Lamento decir que no tenemos nada especial en cuanto a uniformes, pero creo que... Oh, aquí. Pruébate esto. Creo que está bien. Yo me llevo eso. Bueno, si no le importa, este es un obsequio de un viejo amigo. ¿Un viejo amigo? Ya no quedan muchos de esos, ¿no? No, ya no hay. Bien, soldado. Pero no quiero ver que lo uses. Ya eres de los nuestros. Y en general, los nuevos reclutas empiezan con el rango de soldado raso. Pero como el capitán Curry responde por tu experiencia en el campo, vas a empezar con el rango de cabo. Felicitaciones, hijo. Gracias, señor. Ahora, te buscaremos una tarea. Muy bien. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Me contaba acerca del arca, señor. Sí, el arca. Lo que ve aquí solo es una pequeña parte. detrás de nosotros hay toda una red de cuevas y respiradores que llevan hasta el pico del cono. Cuando completemos nuestro trabajo, se llenarán con miles de semillas, plantas, archivos de computadora y libros. El mundo podrá morir, pero nuestros logros en medicina, ciencia y tecnología no morirán. No, señor. Pero la isla es más que solo un arca a cabo. Es un bastión, una fortaleza. Aquí, en la Puerta Norte, estamos acumulando suficiente munición para pelear contra los Freakers. Tenemos rifles, granadas, ametralladoras y lanzacohetes. Tenemos equipo para hacer munición de todo tipo y de todos los calibres. Esta es nuestra zona de ingeniería mecánica. Si quieres que reparen tu moto, ve con el oficial en turno. Y como puedes ver, aquí estamos construyendo una flota de camiones y otros vehículos cortesía de la vieja Guardia Nacional. Cuando eliminemos a las hordas de las carreteras, comenzaremos a reconstruir los caminos y puentes. Su estrategia de cortar y quemar podrá detener a los Newts y Swarmers, pero no despejará la carretera, no detendrá a las hordas, señor. Estamos conscientes de ello, cabo. Las hordas, las hordas son unas bestias completamente diferentes, ¿no? Pero tenemos un plan. ¿Un plan, señor? Benjamín Franklin dijo una vez, al fallar en prepararte, te preparas para fallar. Nosotros no fallaremos. El corazón del ejército vive aquí, en la puerta, listo para moverse ante mi orden. Estas tiendas albergan a cientos de hombres y mujeres, como usted, que comprometieron sus vidas a la causa. Pero tengo algo más en mente para usted. Es una tarea que requiere algo más que la capacidad de sobrevivir en la mierda o usar un arma. ¿Estás preparado, hijo? Sí, señor, para lo que me necesite. Me preguntó cómo vamos a derrotar a la horda. Déjeme mostrarle. Muévete. ¡Cuidado! ¡Mierda! ¿Está bien, teniente? Hola, coronel. Lo siento mucho. Demasiada acetona en ese lote. El teniente Weaver es nuestro ingeniero químico. Está encontrando nuevas... ¡Para volarlo todo! ...para derrotar al enemigo. Lo siento, pero sí. Mi nombre es Weaver. James. Saint John Ticón. Todo esto del ejército es puro show, ¿cierto, coronel? El cabo Saint John es nuevo en la unidad de Curry. Si necesitas algo de la mierda... Él es tu hombre. Mierda, sí. Necesito algunas cosas. ¿En qué estás trabajando? En un nuevo agente gelificante combinando ácido nafténico y palmítico. ¿Trabajas con napalm? Sí. Sí. Este tipo sabe lo que hace. Solo adiviné. Lamento interrumpir. No, cuando quieras. No, coronel. Me estoy acercando, coronel. Mucho. Eso es bueno. Sí. Eso es muy bueno. ¿A dónde irá después? ¿Con la bruja de la Isla Wizard? Eso es todo, teniente. Discúlpame otra vez por mis oficiales tan excéntricos. No pasa nada, señor. Hay que hacer una última parada. Por más que crea en el trabajo del teniente Weaver, creo que lo que está a punto de ver podría ser nuestro camino hacia la victoria. Bien, ¿qué es esto? Señora, traje todo lo que estaba en la hoja. ¿Esto parece suavizante de telas? No, señora. ¿Y por qué no lo lees? Ingredientes activos. Clor... Cloro... Formo... Y... Eh... A... Ter... Terpen... ¡Fuera! ¡Dije fuera! Matt, no puedo hacer esto si tengo que ir por mis propias provisiones. Lo tengo cubierto. Teniente Whittaker, este es el Cabo St. John. Es un nuevo miembro de la unidad de Curry. Tiene algo de experiencia en la mierda. Lea esto. ¿Qué? Que lo leas. Sí sabes leer, ¿no? Ingredientes activos, cloroformo, aterpineol, alcohol bencílico, acetato de... Bien, ¿cuándo puede empezar? Se lo encargo. Sigan lo suyo, teniente. Déjanos solos. Sara... Quédate en posición de firmes. Sara, yo... No. No, no, tú estás. Estás muerto. Tú, estás muerto. Tú deberías estar muerto. Oye, 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 oye. Moriste. Está bien. Estás muerto. Ya estoy aquí. Espera, espera. Un momento. Yo no entiendo, no pude encontrarte. Yo creí que habías muerto y... No, eran demasiados y... ¿Vosotros? Tuvimos que ir hacia el sur. Enero dijeron que nadie sobrevivió. Sí, enero no, encontró a Brian y descubrió una luta por la montaña. Nunca pensé que... Nunca pensé que te volvería a ver. Te volvería a ver. No, no, no puedo. Oye, Guchi, podemos irnos aquí. Solo vámonos y no miremos atrás. Vámonos. No, no, Deacon. No puedo. ¿Qué? ¿Te están forzando a estar aquí? No, no entiendes. Estamos en guerra. ¿Qué no lo ves? Esta es una guerra que podemos ganar. No vine aquí a pelear una guerra. Puedo ser de ayuda. Puedo marcar la diferencia, pero yo... No puedo irme contigo. Debo quedarme aquí. No entiendes. Puedes quedarte aquí conmigo. Ayudarme. Mira, después... Lo que quieras. Podemos ir a donde quieras. El coronel te está buscando. Como dije, señora. Espere un segundo. Su hoja de requisición. Gracias, soldado. Su hoja de requisito. Cabo St. John, ¿eh? Sí, señor. Adelante. Estoy disfrutando de una taza de té de hierbas, cortesía de la teniente Whitaker. ¿Quieres un poco? Es bueno para la digestión. Ah, no, señor. Gracias, señor. Yo estaba buscando la lista de deberes. Tengo una tarea para ti. Unos cabos. No es que merezcan que los llamemos así. Se llevaron a uno de los nuestros. A la teniente Justin Norwood. Una buena oficial. Y la tiene, así que... Sí, la traeré, señor. Recuperaremos este mundo con la ayuda de hombres como tú. Retírate. Ahora. ¡Suscríbete al防ín! Bueno, quítale su insignia de la milicia, si aún la tiene. Muy bien, Anderson. Muy bien, Anderson. Debe estar por aquí. ¿Dónde diablos está? ¿Dónde 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 está? Aquí es. ¿Qué tenemos aquí? ¡Globos! ¡Ay, mierda! Necesito esto. Bien. Revisemos. Bien, veamos. ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, por Dios! Están arrastrando. ¿Cómo demonios voy a conseguir mi recompensa? No. 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 Quítale su insignia de la milicia si aún la tiene. No quiero que se le pegue el hedor de un traidor. Ah, entendido. Saint John fuera. Cueva de Lava de Coyote. Bueno. No puede pasar nada malo con un hombre así, ¿verdad? Esto es Radio Libre Oregon. La verdad les hará la libertad. Sí, no. Tal vez en otra ocasión, Cope. Vaya, un campamento de invasores. Los hijos de puta que han hecho emboscadas por aquí. No. ¡Bien! 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 Aquí vamos. Uff! Está bien. Otra mini grabadora. ¿Alguna explicará qué demonios estaban haciendo aquí? Un inyector de enero Justo lo que el doctor ordenó Ya me siento más fuerte Un inyector de enero Ya aquí Sí, mejor ellos que nosotros Sí Tengo pocas presiones No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¿Qué te parece eso, maldito Frenchman? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Combustible! ¡Suscríbete! Ah, aquí vamos. Eso debería bastar. Bien. Bien, eso lo tengo que cumplir. Ya he visto. ¿Por qué no te esfuerzas? ¿Por qué estás en mi curso de obstáculos todavía? ¿Por qué no has terminado el curso? ¿Qué te gusta mucho? ¿Quieres volver a cruzarlo? ¿Por qué no has terminado el curso? 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Poco pocas comisiones! Ay, mierda, ya no hay 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 ¿Qué te parece eso? Ay, mierda, ya no hay ¿No fue tan difícil? Ah, levadura, levadura Tengo el uso perfecto para esto Sí, aquí está Espero que esto sea suficiente Ay, mierda, ya no hay St. John reportando su... Tengo lo que pidió en su hoja de requisición La levadura, la levadura, no había mucha Estoy segura de que, aunque sea poca, estará bien Entonces, por curiosidad, ¿por qué necesito...? Lo siento, estoy ocupada, tengo que limpiar Andaré más cuando la traiga, Wittaker fuera ¡Maldición! ¡Maldición! ¿Señora? ¿Podrías dejar de hacer eso, por favor? ¿Disculpe? Sé que las cosas son extrañas, pero no puedo evitarlo en este momento Bueno, vivo en este momento Bueno, vivo en un cuartel con una docena de militares idiotas y mi esposa vive en una tienda privada en una colina de oficiales No hay nada extraño sobre eso ¡Dickon! Y cuando la veo es cuando termino de hacer algunos de sus mandados No hay nada de extraño en eso, señora Mi levadura, gracias ¿Estás preparando algo? Si necesitas un horno, sé, ¿dónde encontrar una...? No, la estoy usando para crear proteínas virales para que puedan detonar estos anticuerpos Pero claro, estaba siendo sarcástico Para proteínas virales es lo mismo Espera un segundo Toma Gracias ¿Ya dijiste eso? Digo, por quedarte Sí, señora Oye, Doc Adelante, siéntate Toma asiento Vamos Vamos a ver ¿Y? ¿Con quién solías rodar antes? Ah, no sé a qué te refieres No me mientas Mira, Cabo Pasé 20 años en Los Ángeles atendiendo a motociclistas y a todo tipo de pandilleros Sé cómo se ven Y esto No lo hizo una estufa de leña Bien, manténla limpia Va a sanar sola Te va a quedar cicatriz Pero quiero que vuelvas a verme en un par de días Entendido ¿Qué curioso? Qué curioso Cuando empezó todo y llegaron las hordas Los vecindarios que estaban en guerra se unieron y pelearon Juntos Latinos Güeros Chinos Bloods Crips No importaba Es increíble lo que hace que la gente se una a veces, ¿no? Gracias, Doc ¡Wibert, te lo juro, por Dios! ¿Qué? ¿Le tienes miedo a la competencia? ¡Lárgate! ¿Hay algún problema? ¿Señora? Solo una discusión amistosa, Cabo Teniente ¿Qué estaba pasando? Nada, es solo Weaver, él piensa que la respuesta a todo es reducir todo a cenizas Es un imbécil Sí, qué imbécil, Tim Gracias Oye, no... ¿Ahora qué, Dick? Me agradezcas, no me agradezcas Cada vez que lo haces, acabo afuera con otra de tus malditas tonterías de requisición ¿Mis tonterías? ¿Eso crees que es esto? ¿Que todo lo que estoy haciendo es pura mierda? ¡Claro que piensas eso! ¿Sabes? No entiendo qué sigues haciendo aquí Entonces déjame ayudarte Pasé los últimos dos años matando freakers Uno por uno, de cerca, tan cerca, que podía oler la carne pudriéndose entre sus dientes Así que si estás trabajando en algo que acabara con ellos ¡A la mierda estoy dentro! Pero... Pero si no me quieres aquí, solo tienes que dar la orden Señora... Deacon, espera Lo siento, ¿de acuerdo? Mira... Yo... necesito... Yo solo... Gracias... Aprecio... tu ayuda Vamos muchachos, aguanta Dinos dónde está tu campamento Tal vez te dejemos vivir ¡Acabe con ello! No creo que oiga algo Veamos si podemos hacer algo al respecto No te voy a decir ni una mierda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De verdad! ¡Es verdad! ¡¿Me escuchas ahora?! ¡Eh! ¡Hola! ¡Sáquenlo de aquí, carajo! ¡Por esa mierda! ¿Qué opinas? Tal vez podamos llevar eso a algún campamento Nos darán créditos ¡Maldita sea! Ya voy, te lo resiste Te lo resiste Te lo resisto Te lo resiste ¡Sáquenlo de aquí! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hijo de puta! ¡Maldición! ¡Ya cayó! ¡No! ¡Maldición! ¡Mi amigo! ¡No! 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 ¡No se está moviendo! ¡Atrápelo! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Encuentra cuidado! ¡Muévete! ¡No! ¡De esta! ¡Cállate a esto! ¿Cómo lo vieron? ¡Mal metabolism! ¡Maldición! ¡Es que iba a todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabes, seré honesto contigo. He tenido días mejores. Ok, claro. ¡Rayos! Ok, escúchame, amigo. Toma esto, sujétalo así, contra tu cabeza. Ok, ok. Mi moto está en una cuesta por el campamento. Ve ahí y espérame, ¿ok? Hazlo. Sí, sí. Bueno. St. John a Whittaker. Ah, sí, Cabo St. John. Matt, el coronel está aquí. Le estaba contando sobre lo mucho que ha ayudado. ¿Cabo St. John? Sí. La Teniente Whittaker ha estado elogiándolo. Solo hago mi trabajo, coronel. Señor, Capitán Curry, habla el Cabo St. John. El trabajo de la Teniente Whittaker está retrasado. Aquí, Curry. Estoy aquí con la Teniente Whittaker, revisando tu progreso. Cabo, le dije al Capitán Curry que fue de gran ayuda. No sé qué habría hecho sin usted. Oh, eso es genial. Gracias. Escuche, no estoy llamando por eso, Capitán. Hay un campamento de merodeadores justo a un lado de la carretera Rim del Sur. ¿Merodeadores? ¿Tan cerca de la isla? No, escuche. No, no, no. Ya me encargué de esos idiotas, pero hay un hombre herido. El soldado Taylor. Le cortaron la oreja. ¿Rayos está bien? ¿El soldado Taylor? ¿Qué estaba haciendo ahí? Él... Sí, sobrevivirá. No, no tengo idea de qué estaba haciendo ahí. Necesito al Doc, al Capitán Jiménez y a unos hombres para que vengan por ellos. Enviaré las coordenadas. Me dirigiré hacia allá y le avisaré. Cobrí fuera. St. John, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Habla el Teniente Weaver. ¿Ya viste mi hoja de requisición? Veo que haces incursiones para la bruja casi a diario. Ya me siento excluido. Sí, sí, bueno... Sí, sí, señor. Poliestireno. Necesitas poliestireno, ¿verdad? Sí, así es, poliestireno. Si te cuesta encontrarlo. Hay un camión descompuesto en la carretera 97 al sur de Chamolt, debajo de una torre de agua. ¿Crees que puedas llegar? No estoy... Bueno, lo encontraré en el camión descompuesto, ¿no? Conseguiré el poliestireno. Asegúrate de hacerlo. Weaver, fuera. Cabo St. John, habla el coronel Garry. Repórtate. Sí, señor. Cabo, sí. Salgo por George, un soldado, un oficial, se fue. Eh, un oficial. Traidor de los peones. Sí, señor. Taylor, ¿cómo te va? Como te dije, viejo, he tenido mejores días. Oye, creo que ya dejó de sangrar. No, no sigue sangrando. Bien, ya viene la ayuda. Sosténlo bien. ¿Quieres que regrese y espere contigo? No, 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 claro que no. No, digo, ni que fuera una niña llorona. Estoy, estoy bien, estoy bien, en serio. Luego pasaré por la emprendería, ¿verdad? Oye, he visto eso, es muy cómoda. Mucho mejor que estar aquí afuera. ¿En serio? Sí, también la he visto. No le des demasiados problemas al Doug. ¿Entiendes? ¿Digón fuera? ¿Digón? ¿Dónde ... ¡Gracias! ¡Más recompensas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no des fuerza? ¿Por qué estás en el cuyo de un rápido que te rodea? ¡Mi amor, estás duro! Ok, lo tengo Oye, aquí está esta mierda Tú la necesitabas Ah, bien, bien, déjalo por acá Déjame traer un pedazo Ok Está bien Entonces, ¿cómo van las cosas con la teniente Whitaker? ¿Qué quieres decir? Veo que vas y vienes, amigo Haces muchos mandados para ella Sí, solo hago mi trabajo De acuerdo, amigo Sí, traté de seducirla una vez Cuando llegué aquí ¿En serio? Ah, sí Amigo, esa damita tiene un culazo Soy un hombre de culos No me pude contener Sí, sí ¿Y cómo te fue con eso? No muy bien Es decir, ella me tiró al suelo Y trató de romperme el brazo Escucha Tendrás que cuidarte de ella Es muy intensa Sí Voy a tener eso en mente ¿Necesitas algo más? Eh, no Pero toma esto Si sígueme Que la damita tiene un culazo El poliestire no es un hidrocarbono aromático Mientras que la gasolina está compuesta por hidrocarburos alifáticos simples Intenta decir eso Como sea, mezclé a ambos Y todas esas cadenas moleculares Se fragmentaron en enlaces covalentes simples Bueno, sí Todos saben eso Sí Sí Eso, mi amigo, es una molotov de Nepal Y así es como ganaremos la guerra Una vez que refine la fórmula Esa mierda quemará más que un soplete de acetileno ¿Sabes lo caliente que es eso? Sí, creo que tengo una idea Trabajé en un taller ¿Necesitas algo? No, viejo Estoy bien Tan estúpidamente cerca ¡Cabum! A explotar y a quemar, hijo A darles hasta por el culo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!